Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de ese frenesis Es tan locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte de ti Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, te rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te vea bailándolo Bailándolo así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amiga porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, tiempo Baby al tiempo es que tú, que yo estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, tiempo Baby al tiempo que tú y yo, que tú y yo estamos hechos para estar los dos Fuerte el aplauso Todo bien Claro que sí Vamos a escuchar la opinión de los miembros del jurado Escuchemos entonces a la señora Angélica Lavito La que la estoy viendo con una cara pensativa ¿Cómo ha disfrutado el género el día de hoy? Bastante, no tienes idea Cuénteme Más de lo que me hubiera imaginado ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue de esa niña que entró y que yo la vi hace como dos meses? Y miren esto Una niña que ha florecido en ese escenario A mí este show me encantó A mí este show me encantó El hecho de haber entrado Esto que hiciste de entrar, subirte a ese escenario, apoderarte, sentirte controlada Estuvo muy, muy bien De verdad niña Has hecho un trabajo y has evolucionado como artista Maravillosamente Sigue así porque tú nos das más Mi calificación de 4.7 Calificación de 4.7 Vamos a escuchar a ver qué nos dice Mafia Churra Dulce Wow Wow de verdad Estoy de acuerdo con Angélica Tú estás en camino a la cima Tú has crecido tanto Tu voz está clarita como el agua Conectaste con la cámara Conectaste con el público Esto parece una presentación de los Grammys Cuando los artistas entran por el público De verdad niña Está orgullosa de lo que estás haciendo ahí Porque vas Estás en este concurso Concursando de verdad Así que esta es mi calificación Mafia pone calificación de 4.8 4.8 Vamos a ver la calificación De Eddie Vázquez Y del profe Tobar Calificación de Eddie fue de 4.8 Y el profe 4.9 Promedio total Gracias a supermercados El rey es de 4.8 El rey es del passion Y del destino No 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 No